El directorio del Instituto Nacional de Colonización participó de la sesión directiva de la Federación Rural. Durante esta instancia, ambas instituciones intercambiaron conceptos respecto al funcionamiento de colonización como una herramienta en pro de los productores rurales. Según señaló el director del organismo colonizador, doctor Julio Cardoso, durante la reunión se ajustaron ciertos aspectos que hacen al mejoramiento de la herramienta. Cardoso indicó que fue un encuentro provechoso, que dejó ciertos lineamientos que permiten comenzar a trazar una estrategia con el fin de mejorar el acceso a la tierra por parte de los pequeños y medianos ganaderos. Cabe destacar que a la fecha colonización ha incorporado 292.000 hectáreas distribuidas entre diversidad de productores y de sistemas productivos. Este año terminamos en octubre en la sesión plenaria del Palatino, que se realizó en Panamá, de aprobar la ley de alimentación escolar. Es una ley complementaria de alguna que ya hablamos con ustedes, que era la ley del derecho a la alimentación, esta vez focalizada en la importancia que tiene la alimentación a nivel escolar. América Latina ha desarrollado, básicamente Brasil ha desarrollado mucho el tema de alimentación escolar vinculado a la agricultura familiar. Es un modelo muy interesante, que lleva ya unos cuantos años de aplicación y que vincula el desarrollo de una agricultura pequeña en torno a los centros escolares a partir de la obligatoriedad del centro escolar de comprar los alimentos para los niños en el entorno de la escuela. No comprarlo en cadenas de supermercados, ni a proveedores nacionales. Es un modelo muy interesante. El año que viene, además, por definición de la FAO, de las Naciones Unidas, será el año de la agricultura familiar. Por lo tanto, todo el año vamos a trabajar en torno a este tema que tiene distintas miradas en América Latina de acuerdo a los países. Hay países que han desarrollado, en caso de Brasil, especialmente en los últimos años. Hay países que tienen una gran dependencia de su alimentación, de la agricultura familiar. Tenemos todo un componente de poblaciones indígenas que tienen en la agricultura familiar su desarrollo. Tenemos países como el nuestro, que pudiéramos considerar que hay una agricultura familiar básicamente vinculada a canelones, todavía muy presente. Y bueno, ahí vamos a hablar también de otros temas vinculados a la agricultura familiar, que son las tecnologías aplicadas a la agricultura familiar, el microfinanciamiento, el desarrollo tecnológico. Es decir, no solamente el acceso a las tecnologías, sino cuál es el desarrollo de esa tecnología. Y cuando hablamos de agricultura familiar, el término engloba otras cosas que no son solo agricultura. También engloba a pescaros artesanales, vinculados como una especie de trabajo también en grupos familiares. ¿Cuáles son los principales resultados o evaluaciones que se pueden realizar al momento de esta interacción entre la producción agrícola familiar y también la alimentación a nivel de los centros educativos? Mire, en Brasil tiene un largo recorrido, hay mucha literatura sobre eso y mucha experiencia política desarrollada sobre eso. Brasil, ustedes saben que venía de desarrollar una política de reforma agraria, que era entregar tierras, básicamente impulso de un grupo muy grande que tenía Brasil, que se transformó en un partido político, que es el STP, y que de alguna manera generó una gran presión para esa reforma agraria. A esa reforma agraria luego se le dio algo de contenido que es qué hacer con esa tierra. Y ahí es donde aparece el vínculo con la alimentación escolar. Y el vínculo con la alimentación escolar fue una forma indirecta de ponerle dinero a esos agricultores familiares. ¿Por qué? ¿Cuál era el dinero? Bueno, era la escuela, porque la escuela les compraba. Eso tiene además algunas virtudes. La primera virtud que tiene es la, diríamos, la pertinencia cultural de la alimentación. Los niños se alimentan con cuestiones que hacen a su cultura y no con alimentos foráneos, que no les son propios, que no les son atractivos. ¿Por qué? Porque todos los productos alimenticios de la escuela son comprados en el entorno. Entonces tienen lo que se llama una pertinencia cultural. Una cuestión que se defiende mucho en estos tiempos para evitar la imposición cultural de la alimentación. Básicamente los modelos de fast food, de comidas rápidas, que imponen un modelo cultural de consumo que no está adecuado ni al gusto, ni al paladar, ni a la cultura de las personas. Bueno, ahí hay todo un tema muy interesante. También hay un tema de abaratamiento de costos y un vínculo virtuoso a la medida en que ese dinero no queda tanto en la intermediación comercial, sino que queda en el aparato productivo. Estos son básicamente los componentes. Uruguay lo tiene de larga data, no se olvide usted que la alimentación escolar en Uruguay la compra en las escuelas. Uruguay no alimenta a los niños en las escuelas con compras centralizadas. Lo único que está centralizado es la leche en polvo, que se le compra con la polvo y se distribuye la bolsa de leche en polvo a las escuelas. Pero el resto de los productos que consumen las escuelas lo compran los directores en el entorno. Así que para nosotros es una vieja práctica, pero a nivel de América Latina no, porque hay países incluso que tienen muy escasa presencia de la alimentación escolar.